Estas imágenes son de uno de los videojuegos que hoy consumen los jóvenes cubanos. A simple vista, muchos pensarían que es un producto proveniente de otro país, pero no es así. Se trata de un videojuego hecho en la isla. Y es que hacer productos propios es una intención de Cuba. Uno de los grupos que hoy se dedica a ello son los estudios de videojuegos y materiales audiovisuales de los joven club de electrónica y computación. Solo tenemos ahora mismo cinco juegos terminados ya y nueve en producción. Tenemos varios tipos, varios géneros, como decir, están los juegos de disparos, los incluidos entre los llamados shooters, tenemos los juegos de habilidad e inteligencia o los conocidos también como detectives. Los principales son la colección a jugar, gesta final, comando pintura y beisbolito que hoy están en muchas escuelas primarias y disponibles en los joven club de computación. Los videojuegos que más me gustan es esta final porque en él aparece, cuando salen del yate de grama, tienen que, es muy emocionante. Es bebolito porque es un juego que aprendo, puedo hacer cuando sea grande, puedo participar en la pelota. Estudios científicos publicados por la Universidad Complutense de Madrid aseguran que los videojuegos pueden causar dificultades en el aprendizaje, falta de atención y concentración. Es por ello que Cuba privilegia los conceptos educativos para desarrollar un videojuego. Lo que queremos es que estos juegos ahora, los nuestros, tengan esa misma calidad, pero que se jueguen con cosas nuestras. Juegos donde se cumpla, que no haya violencia, que se respeten los valores, de que de una forma u otra eduquen y que enseñen, sin que el usuario, sin que el jugador, el niño o el jugador, deje de entretenerse. Un aspecto que también incluye versiones para otras plataformas tecnológicas. Los dispositivos móviles tenemos una nueva manera de proyectar la información a través de sensores, nuevas características táctiles, nuevos feedback, retroalimentación entre el usuario y estos dispositivos que permiten que los juegos sean más inmersivos, tengan nuevas características, posean un mayor rigor de jugabilidad. Ante la cantidad de videojuegos que existen hoy en Cuba y que provienen de otras naciones, constituye un reto para nuestros creadores insertarse en la preferencia de un público cada vez más exigente en materia de tecnología. Todavía tenemos que mejorar ciertas características técnicas, ciertos aspectos técnicos que a lo largo de los años otros países ya lo han logrado, pero nosotros todavía tenemos que trabajar un poquito más en eso. Nuevos caminos que comienza a abrirse el panorama de los videojuegos en Cuba. Vianely Fernández e Indira Arromán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.